Vamos a lo que me fascina, a lo que me agrada y a ustedes también, cómo se maneja el juego del poder en República Dominicana. Y vámonos no con los políticos, sino con los empresarios y los políticos, porque está ocurriendo algo que si es la primera vez que usted lo escucha, le va a parecer asombroso, le va a parecer insólito, le va a parecer peculiar, pero no. Tengo para decirle que suele ser así. Y el presidente Luis Abinader lo sabe y no puede hacer nada para cambiar eso. Miren, en los últimos días se ha visto al empresario Frank Reinieri de los mil amores con Leónel Fernández. Pero en esa misma línea también vemos a Manuel Estrella y a Felipe Vichino. Y voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar para aprender de cómo funcionan las cosas en República Dominicana, por dónde le entra el agua al coco. ¿Cómo se bate el cobre? Dirían otros por ahí. Miren, hay que hacer un pool. Yo no sé si de mil millones de pesos o dos mil. Yo no sé cuánto cuesta una reelección. No lo sé, honestamente. Ahora bien, ese dinero no necesariamente tiene que salir del Estado. Ese dinero lo más fácil sería que venga de fuera y que lo pongan los empresarios. Hay mecanismos para eso, como por ejemplo, pagos express. Usted sabe lo que es un pago express. Bueno, si a un empresario le deben mil quinientos millones de una obra, dos mil millones, tres mil millones. Bueno, pues en cuestión de dos meses el gobierno le paga ese dinero. Pero no por serio, sino porque el gobierno necesita trescientos, no sé, doscientos, ciento cincuenta millones para fines estrictamente electorales. Puse tan solo un ejemplo de cómo se manejan las cosas. Ya van entendiendo por qué a mí en particular me interesa más el tema del engranaje del poder, más que el aspecto de la moralina y la mojigatería de la indignación por los casos de corrupción. Ay, fulano es malo, un ladrón. O sea, lo que hace todo el mundo. O sea, ganarse el dinero fácil en YouTube, como hacen algunos colegas de los cuales ya he hablado en el pasado reciente. No aportan nada. Denuncia, denuncia social. Usted y yo sabemos perfectamente que el ochenta por ciento de los funcionarios cometen actos de corrupción. Y más que sentarme frente a una bendita cámara a decir que fulano robó, lo que tenemos que hacer es aprender e ilustrarnos sobre cómo maneja el poder la permanencia de sí mismo. Es decir, cómo los políticos utilizan los recursos que tienen en sus manos, ¿no? Y su posición privilegiada para procurar mantenerse o extenderse en el sitial del poder. Solo así la sociedad, señores, va a aprender cómo desarticular eso. Pero mientras nos mantengamos en el asuntito ese del morbo de las denuncias, no vamos a avanzar absolutamente nada. Abran los ojos, señores. Cambian las cosas por una cadena de denuncias. No, porque al final del día todo sigue igual. Ahora, si desnudamos cómo funciona el poder, otro gallo va a cantar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estos empresarios están con Leonel, pero se supone que también están con Luis Abinader. Y aquí opera la mentalidad del empresario. Ellos no se van a arriesgar a colocar todos los huevos en una sola canasta. Aquí se reedita el caso de Lisandro Macarrulla y un socio de él. ¿Cómo es que se llama? Osvaldo Oyer, si no me falla la memoria. Que uno se fue con Gonzalo Castillo y Lisandro Macarrulla se fue con Luis Abinader. O sea, se dividieron el pastel. Colocaron huevos en el PLD y huevos en el PRM. Al final del día triunfó Macarrulla, al menos por dos años. Pero no se crean que él dejó fuera a su socio por eso. Se vayan aprendiendo cómo es que se manejan las cosas, mis hijos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el hecho de tener a Felipe Vichini, Frank Rainieri y Manuel Estrella haciendo coro con Leonel Fernández, que desde luego harán sus aportes al presidente Luis Abinader. Pero esto se convierte en el mayor obstáculo de la reelección por lo siguiente. Si Leonel Fernández logra crear e instaurar la percepción de que él es un serio competidor contra Luis Abinader a un punto de que puede quebrar los planes de la reelección. ¿Saben ustedes qué van a hacer esos empresarios? Bueno, pues que van a dar más en todo sentido y no solo dinero, sino de su influencia social y recursos a Leonel Fernández en detrimento de Luis Abinader. De la única manera que el presidente puede quebrar eso es creando una percepción de que su triunfo en primera vuelta será avasallante. A un punto tal que los propios empresarios al convencerse de eso apoyarán menos a Leonel. Pero hay un detalle, los empresarios también hacen sus propias encuestas. Es muy difícil que el presidente pueda manipularlos a no ser que se haga un trabajo de contrainteligencia que sea tan eficiente que logre falsear los datos de las propias encuestas que hacen esos empresarios para que los números que les lleguen sean números totalmente favorables al triunfo de Luis Abinader en una primera vuelta. En síntesis y que quede claro, aquí lo que tenemos es que Luis Abinader está obligado a crear la percepción de que él gana en primera vuelta para que esos empresarios no se sumen más al proyecto de Leonel que al de él, porque él conoce perfectamente esto. Él sabe que su gran amigo Manuel Estrella, Frank Greinieri, Felipe Vichini, etcétera, le van a dar lo suyo también. Pero a él le haría mucho más gracia que el gran compromiso humano de ellos sea más con él que con su opositor Leonel Fernández. Más claro ni el agua. Así es como se maneja el poder, mis hijos, en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tené 34. Yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la guerra a cuatro, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y otro que también tiene problemas con el gobierno es Juan Ramón Gómez Díaz. Vamos a dar esa primicia acá en Impolíticamente Correcto. Emisarios de la reelección se están reuniendo con algunos empresarios poderosos. No pertenecientes a la plutocracia, a la oligarquía dominicana, pero sí gente muy poderosa. Gente que tiene tanto dinero como esa oligarquía, pero que no tiene el linaje de ellos. Y uno de estos es Juan Ramón Gómez Díaz, a quien muy pocos le conocen su accionar como exitoso constructor en República Dominicana. Pero se reúnen con Juan Ramón Gómez Díaz y adivinen qué. Tratando el tema de la reelección, sorpresivamente para ellos, como decías que suele fluir con el poder, que suele ir ligero en el viento al son del poder, dijo que no. Y esta tiene que ser la primera vez en su largo accionar en el juego de poder que Juan Ramón Gómez Díaz le dice que no a un presidente. Y yo me pregunto, yo me pregunto qué rayos pasó, qué existe hoy que no existió en la época de Leonel, por ejemplo, en la época del propio Danilo Medina, donde Gómez Díaz supo navegar con el viento a favor, como se dice. Bueno, el único elemento diferente que tenemos hoy día, y vamos a decirlo, es que el nombre de Juan Ramón Gómez Díaz estaba bailando en un expediente que ya se citó, que se dijo que hubo pagos, según el delator aquel, por más de 20 mil millones de pesos. Y eso salió en pantalla nacional o en televisión nacional, usted lo vio. Eso es lo único diferente que hay. Esa mención de Juan Ramón Gómez Díaz, que si se sigue batiendo, más adelante, promete convertirlo en un Lisandro Macarrulla parte 2. Lo que yo olfateo, esta es mi apreciación, mi conjetura, si se quiere, es que Juan Ramón Gómez Díaz está enojado con el poder por la mención de él en ese expediente, que bastante que se mencionó en su momento. Juan Ramón Gómez Díaz, a men de que este gobierno, digo, yo no sé si la licitación del helipuerto o del malecón con helipuerto que hizo, creo que en Samaná o en Nagua, una obra que costó alrededor de 2 mil millones de pesos. Yo no sé si eso viene del pasado gobierno o si esa obra él se la ganó en este gobierno, no lo sé. Bueno, en dado caso, él debería estar frío o el gobierno se supone que debería estar frío con él, pero bueno, no sé. Ahora bien, lo que yo infiero es que Juan Ramón Gómez Díaz no se siente bien por estar bailando en ese expediente y él asume o habrá asumido que la persona indicada para sacarlo de ese asunto no es otro más que el propio Luis Abinader. Pero en esa misma línea, él pudiera inferir que si el PRM continúa en el poder, entonces él no tiene garantía alguna de que su nombre saldrá de ese asunto. La única garantía que él pudiera ver para, digamos, sacarle el cuerpo a eso es que el PRM salga del poder y llegue entonces al Palacio un partido que no está tan comprometido con ese asunto de un ministerio público carente de influencia, que la tuvo, evidentemente, como usted y yo sabemos, en los gobiernos de Leónel Fernández y en los de Danilo Medina. Y de hecho me quedo con esta última hipótesis. Le dice que no a la reelección, con la esperanza de que el PRM salga del poder y poder conversar con quien llegue, con un ministerio público más voluble y endeble, sacarlo de ese asunto. Su pena no termine él siendo un Lisandro Macarrulla segunda parte. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.